Dime, ¿qué es lo que estás haciendo? Quiero que hagamos cosas cochinodas Así que no pienses en nada más Sin duda tus bromas han mejorado Eres cruel, vas a ser mío Te voy a meter en problemas Hazme caso Toquetea No es bueno que te aguantes Acaríceme la cabeza Si no lo haces, gritaré Y dime que estabas tocando En tres, dos Está bien, está bien Ay, no Sé más gentil al hacerlo Y más despacio ¿Sí? ¿Demonios? Y mi lapicero ¿Tómalo? ¿En qué momento? Ay, qué envidia Eres inusivo ¡Anda! Nadie descubrirá lo que decidamos hacer en esta habitación ¿Jalás o te pandeas? No digas esas cosas ricas Ay, qué suavecito Eso es otra cosa ¡Ay! Qué mal nota Ya me imagino lo demás ¿Qué esperas? ¡Falo tuyo! ¡Atáctate! ¿Por qué tengo que sufrir por un simple lapicero? Espero que te guste mi amor Ven a tragar Sí Más 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 Gracias por ver el video.